¡Suscríbete al canal! 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 Vale De esta zona no hay No hay nada Me parece a mí, ¿no? Bueno, de Mozilla ya digo que Que queda poco, vaya De Mozilla queda Extremamente Poco, la verdad Adiós Y ya está Ahora todas las torres de vigilancia de la ciudad funcionan Un trabajo genial, ¿no? Sí, buen trabajo Tan bueno como para dejar que cierta persona Lo celebre con nosotros Vale, pero una cosa rápida Lo tenían todo en contra El peligro acecha La descabellada intuición de Spider Polly Y la resuelta organización de la jefa Consiguieron resolverlo Oh, ha sido bonito Dos polos opuestos Como la mantequilla de cacahuete y el chocolate O el desayuno y la cena Ambos trabajaron juntos Y... Ya hemos acabado Hablamos luego Spider Polly Empieza a aceptarlo ¿Verdad? Sí, está claro Vale Cojamos la mochila Hostia Cámara vieja La compré en un rastrello Es de carrete Vale Vale 54 Y esta es la última Vale El traje que nos da A ver ¿Cuál es, tío? O sea, el traje de la mochila ¿Cuál era? Bueno, este es el traje de Black Cat Que cuando consigamos todos los gatos Tenemos este traje ¿Vale? Pero el traje A ver Creo que era este, ¿no? Aquí está Encuentra todas las mochilas Para desbloquear este traje ¿Vale? Pues lo vamos a hacer Creo yo Vale Vale En el puente ¿Esto qué es? Trofeo ganado Mochilero ¿Vale? O sea, vale Estamos consiguiendo Pechas de trofeo, ¿eh? Con los Con las Misiones Ahí con las misiones Con los vídeos extras, ¿eh? Señores Ya saben lo que me preocupa La amenaza A las libertades civiles Que suponen el sistema criminal De la policía Y sus omnipresentes torres Pero al menos Están para prevenir delitos Sin embargo Spiderman ha estado Saboteando esas torres Es de esperar Que mis leales oyentes Sospechen Que está desactivando Las torres Para que pueda hacer De las suyas Con total impunidad Sospegrado No es un peligro Como cualquier otro Es más Decir que es un peligro Se queda muy Pero que muy corto Eso me lleva a pensar Que en realidad Piratea esas torres Para espiarnos ¿Y qué pueden hacer ustedes Para defenderse? Escuchar mi programa En todo momento Si va a espiarnos Que sepa Que lo tenemos calado Escúchenme No dejen de hacerlo Vale Pues De momento Acabamos de conseguir Todas las mochilas Y Procedamos A Otra vez A ver cuál es Acabamos de bloquear Este Hostia Este era cuando peleaba En la película En el En el ring Tío ¿O era este? Ya no sé Ya me confundus Me confundus Hostia Que guapo Tío Lo que pasa Que no tiene poder De traje ¿No? Sin poder De traje Asociado Hostia Que guapo Tío Guau Chaval Esto de portada Está guapo ¿Vale? ¿Qué hay por aquí? Vale De este distrito Nos falta Una paloma Y un gato Y bueno Y ya os digo Que de gato También nos queda Nada Tranquilo Que vamos rápido Mierda Cabrón De la paloma Ven para acá Ya te tengo que coger rápido No me está haciendo lío Eh ¿Dónde vas tú? Y encima Hemos venido Donde está Ole Trofeo ganado también Cazador de paloma ¿No ves? Sí o no Ole Correcto Es como si una parte De ella siguiese viva ¿Sabes? Claro que lo sé Eres una buena persona Hogwarts La verdad que sí Por aquí Cuando quieras Ver a la familia Clarence dice Que te echo de menos De nuevo Spider-Man De nada Vale Pues ahora sí que sí Guau Toda esta zona Está ya Casi Márea completa Vale El gato Por cierto Vamos a mirar El traje antes del gato ¿Vale? O sea que creo que Creo que era este ¿No? Completo todos los puestos De vigilancia De Black Cat Para desbloquear Este traje Pues yo creo que Estamos en la última No sé si Hostia 49 millones Pues O tal vez no O tal vez te la lleve Para tu casa ¿Cómo? Peter Tranquilo Por favor Aquí está temblando Miau Miau ¿Te va a hacer? R1 Es la galería Donde está el tigre de Jade Que vale su buen millón Tengo que usar mi algoritmo Y encontrar a Felicia Cuanto antes Ah Vale Chavales Que no me he acordado Que escucharme Debo ir allí Antes de que abandone la ciudad Vale Tenemos que ir para allá Ok Vale Se va a entender En plan Si escucháis ruido de fondo Es porque O es la play O es el ventilador Que lo tengo al mínimo Porque es que hace Una calor de perra Vale Chavales Bueno Vamos a la dirección Que hemos localizado A la gata O sea Supuestamente La vamos a ver ¿No? Pues vamos a ello Vale Chavales Hagamos de llegar La misión segunda La vamos a empezar Y se llama La cuna De gata A ver No No me hace falta Gracias Y ya ¿Dónde estás? Aquí Vale Antes de que existiera Festín Era el refugio Para los sin techo En Nueva York Ahora está abandonado O en escondite Debe de haber Una entrada oculta O algo así O sea Vale No veo nada ¿Eh? Ah claro Por aquí No puedo ir Eh No Volver A la misión Vale Vale Tenemos que encontrar Algo Por aquí ¿No? Bingo De haber tirón No me lo que tiene Está aquí montada Por favor Madre mía Qué guapo Chavales La verdad Que no lo sé Pero seguro Hostia No me quede Cuatro Chaval Qué susto Todo eso Oh man Oh mira Quien lo tiene Felicia ¿Dónde estás? Mira todos los gatos Que ella ha preparado Por mí Vale Que no es Por nadie más Por mí Fíjate El gato está bailando Con la arañita Y encerrándola En un tarro Contra su voluntad Qué monado Qué monado Tú eres la araña Y has entrado En su trapa No puede ser Verás tú Que no encierra Vaya La primera vez Que pillé a Felicia Estaba intentando Robar esto Parece que volvió Para acabar el trabajo Ya ves Y otra vez La conseguí Se cansa ¿Qué es esto? Arañita Has venido Para redimirme ¿Verdad? Eres un polimor Y encima mono Pues te he preparado Algo mejor Ahora que lo tienes Ve y lúcela Traje oscuro No ve de guapo No podía quedarse En un juego ¿Verdad? Hostia No, qué guapo Chaval No ve Otro trofeo Bueno Huellas de gato Spider-Man Spider-Man Black Cat Acaba de robar En el almacén De pruebas De la policía ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar Es como Fort Knox ¿Recuerdas Las gatas Que hallaste? Pues cuando Las metimos En la sala De pruebas Se sincronizaron Potenciaron Su señal Y desactivaron Las alarmas Vaya Sabía que encontraría Las gatas Y que te las enviaría Me la ha jugado Otra vez ¿Qué se ha llevado? Sí Solo su traje Y su equipo Ha dejado Que encuentre 50 millones En objetos robados Solo para recuperar Sus cosas Eso significa Que tiene planeado Algo más gordo Caray Tiene su mérito Te la ha jugado Bien ¿Estás sonriendo? Estoy notando Una sonrisa Tengo que irme Vale Ahora sí que sí ¿No? ¿Lastando palomas? No Llevándolas ¿Qué puede justificar Semejante comportamiento? Le he estado dando Muchas vueltas Y creo que ya lo sé Se las come Se las come ¿En serio? Devoradas Se conformará Con las palomas ¿Seremos los siguientes? Les prometo Que no descansaré Hasta tener Todas las respuestas Madre mía Pues Lo dicho chavales Espero que os haya gustado Dale me gusta Suscribirse Y hasta la próxima Well Adiós ù